hola amigos y amigas como va buena tarde buen día en algún momento lo voy a subir 800 veces lo dije más o menos en esta serie que tenemos de probando producto tenemos la oportunidad de probar mantecol clásico nada más y nada menos el famoso mantecol vamos a ver si sigue manteniendo la calidad el abogado artesanalmente desde 1940 tiene sus lindos años este clásico pesa 111 gramos después diré en la edición cuánto me salió este así que bueno vamos a probar qué tal es si se mantiene este producto caracterizado por las por las noches buenas y bueno vamos a ver qué tal es el famoso acmr ustedes saben que no tengo fuerza pero cada tanto me olvido como que tengo que oler los productos el olorcito si el mantecol se siente este es 111 gramos pesa como verán el tamaño referencia de mi mano es rico esto para alguno es una edición para esta cosa a ver si se mantiene postre a base de pasta de maní con cacao libre de gluten se desarma enseguida rápido eso es lo que tiene no es tan si bien es duro pero como que se desarma rápidamente suavecito al morderlo pero es rico mantiene la categoría estamos hablando de una empresa muy importante mantiene por el momento mantiene la calidad no soy de comer mucho esto pero que ahora que tengo la oportunidad de probarlo después de tanto tiempo el famoso este mantecol vemos si se mantiene o no este en esta serie que tenemos probando el producto como verán teóricamente hice armé una carpeta para que sea más cómodo y puedas ver todos los los productos que he probado de todas las empresas de todas las variedades me falta probar yerba hace mucho que no pruebo un paquete de yerba diferente nueva y bueno mantenemos esto esta serie que tenemos aparte la de fútbol que eso este se sigue manteniendo que es la base del canal y después bueno probando otro producto para no sé si mucha gente le gustaría la persona grande que ustedes saben que el 80% de mi canal el público que me ven son gente de más grande de mi edad estoy hablando entre un 35% para arriba este no sé si le copa mucho a esa gente ver yo probando un producto pero bueno es lo que hay y como verán ven el que es vivo se habrá dado cuenta que prácticamente la misma ropa uso y estoy probando una serie grabando videos para que para que así ya queda y al no ver fútbol subo un video por lo menos para agregar otro otro tipo de contenido y aparte que tenemos otro tipo de contenido hablemos de esta el jugador y otras colaboraciones que hago con otros canales les mando un abrazo a todos muy rico el mantecol se sigue manteniendo la calidad se desarma rápido eso sí al cortarlo pero bueno está fresco y se siente el olorcito y realmente es un buen producto le mando un abrazo a todos gracias por todo como siempre le digo y nos estaremos bien en algún otro momento saludos saludos